La conductora de guerra de chistes volvió a mostrar más de lo debido en una ardiente instantánea en la que dejó al aire a su par de amigas causando que los ánimos de sus seguidores se desbordaran. Yered Likona, mejor conocida como la Wanderslover, es un personaje que da de qué hablar con las polémicas imágenes donde presume sus atributos en Instagram, red social en la que actualmente tiene más de 800.000 seguidores. La imagen fue compartida alrededor de las 9 de la noche horas del lunes. En ella se puede ver a la Wanders en una sugerente pose, con la que parece llamar a sus cautivados seguidores a pecar junto a ella. La delantera de Wanders es la protagonista de la candente instantánea, misma que cubrió solamente con sus manos hincadas sobre una cama, su pícara faldita beige cerró con broche de oro el atuendo de la hermosa comediante. La imagen recibió alrededor de 10.000 me gusta y más de 100 comentarios en los que halagaron el despampanante cuerpo de la morena de guerra de chistes. La furia fue tal, que provocó que diversos seguidores le revelaran sus deseos más pecaminosos y al mismo tiempo le suplicaran quitar las manos de su voluptuosa zona. Se te transparenta la penechilla. Quita las manos x fa, hermosa, se hizo. Hola amor me gustaría conocerte íntimamente bien. Uy que rica estás mamita, se hizo. Como en la mayoría de las publicaciones de Wanders, otros declararon su molestia con la conductora, a quien llamaron, indecente, vulgar, otros mencionaron las operaciones a las que se ha sometido Yered. ¿Tú qué opinas de la imagen de la Wanders? Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Wanders Lovers oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós.